Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a las noticias de actualidad en el Cibao. Y justo así en Moca, las autoridades profundizan las investigaciones por la destrucción del busto del extinto presidente Ramón Cáceres. Con esta y otras informaciones nos acompaña José Adriano Rodríguez, a quien damos los buenos días. Muchas gracias. Es un acto vandálico a todas luces, dañando el patrimonio de la municipalidad y dañando los espacios y equipamientos públicos municipales que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio se han hecho en la historia de la municipalidad. De manera que en la medida en que estos hechos van aconteciendo se le está haciendo un daño a las finanzas municipales porque tenemos que repararlas, tenemos que recuperarlas. Por eso hemos puesto en manos de la Policía Nacional con formal denuncia estos hechos vandálicos para que se investiguen. El Ejecutivo Municipal manifestó que en estos momentos hay que velar por la propiedad pública municipal, el orden y otras obligaciones. Sin embargo, dice que hay enemigos dentro de la ciudad que apuestan al caos. Y en otra información fue sofocado un incendio por un camión, cisternas y brigadas del Ayuntamiento de Sabana Iglesia en un solar baldío, el cual de propagarse afectaría decenas de casas en la comunidad de Don Pedro de esa demarcación. Y es que el temor de los municipios fue mayor porque el fuego duró más de una hora debido a que en Sabana Iglesia no hay cuerpo de bomberos, situación que colocó en aprieto a los residentes de la zona porque de no ser apagado a tiempo sus casas se quemarían. El alcalde de esa demarcación, Rodolfo Reyes, estudia la posibilidad de instalar un cuerpo de bomberos y pide la colaboración del empresariado y la comunidad en el exterior. Que me ayuden a instalar un cuerpo de bomberos, ya que fuego como el de hoy, tuve suerte de que tengo precisamente tres camiones bombas repartiendo agua en el municipio y pudieron ser utilizados para apagar este fuego, aparte de las dos retroalcapadoras que tengo en el vertedero, y eso evitó que decenas de viviendas se incendiaran en el sector Don Pedro del municipio de Sabana Iglesia. Y es que si en Sabana Iglesia se produce un incendio de no acudir a los camiones cisternas, tienen que esperar la colaboración de bomberos de otros municipios y tardan en llegar. Y finalmente, vendedores del populoso mercado de La Placita en esta ciudad de Santiago rechazaron las nuevas medidas que han tomado a la administración, la cual según ellos les afecta de manera considerable, y es que se ha abierto el mercado de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los mercaderes destacan que la hora de mayor flujo de ese mercado es desde las 5 de la mañana, por lo que perder esas 3 horas les perjudicaría de manera considerable. Entonces ahora quieren a las 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. ¿Cuál es una reestructura que ellos cambiaron el horario? Cambiaron el horario, entonces nos dieron dos horas más de la tarde, pero nos quedaron a dos horas de la mañana. A las 8 que quieren abrir, y a las 8 que nosotros, a las 8 ya, el que va a vender ya ha vendido a las 8, no para empezar, por eso es la queja que nosotros tenemos hoy. Aquí se abrió hasta las 5 de la mañana, y a las 6, se está viendo ahora, pero ella quiere que llegaran a las 8. ¿Y qué van a hacer ustedes entonces en ese sentido? Ah, yo porque uno no puede hacer nada, porque la vende a las 8, de ahí para allá no se vende nada. Ese está muy mal hecho, porque el mercado debe estar abierto a las 6 o a las 5 de la mañana. Entonces así no procede, tú sabes, porque ahí se pide toda la venta. Porque los servicios de domicilio, servicios de domicilio que le damos a los coimados, Los coimados esperan a la calle temprano, tú sabes, entonces eso nos va a traer problemas con los coimados. El mercado La Placita es el segundo de importancia en la ciudad de Santiago, donde a diario acuden cientos de personas de distintos puntos de la ciudad y la provincia. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Gracias José Adriano, buenos días. Gracias.